Están sus brazos Están sus brazos Dentro su vientre el calor Mamá Simona Cobija el alma Sabe cuidar el amor Con su mirada De vino y pan Brinda con la soledad Y en su preñez De melancolía Clama por los que vendrán Cuando vuelvan Tus hijos Inundaremos tu cielo Y entre tus hostias De trigo verde Volveremos a crecer Risas y duelos Peleando están Se baten dentro de mí Lejos y cerca de tus montañas La vida es sombra y candy Cuando vuelvan tus hijos Inundaremos tu cielo Y entre tus hostias De trigo verde Volveremos a crecer Simona guarda las promesas Mientras sus hijos no regresan Vámonos, vámonos, vámonos Calle arriba Simona sabe esperar Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos Calle arriba Simona sabe esperar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música Música